Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Tere, Tere Bindu, y les voy a conversar de mi práctica de yoga. Vamos a hacer hoy día una cápsula pequeña, pero al final una demostración de la parte restaurativa de la práctica. Entonces, la idea es que sea gente que no haya practicado, que tengan interés en practicar, pero que no conozcan el método, o bien, de alguna forma, personas que quieren restaurar porque tienen alguna dolencia, algún dolor, y a través de las asanas podemos intentar aliviar. Entonces, ¿qué se necesita? Algunos implementos, algunas frazadas o mantas, sillas de este tipo, plegables, generalmente traen un, aquí tienen el respaldo, pero da lo mismo. Y alturas, como bloc, ya sean de madera o de goma eva, lo que tengan en su casa que les pueda servir, cojines. Acá yo tengo uno que es de una forma cilíndrica que más adelante lo voy a mostrar cuando haga la asana para que lo conozca. Entonces, ¿qué queremos con la práctica? La idea es interesarse sobre la filosofía del yoga a través del cuerpo, a través del conocimiento de las acciones y las posturas que se llaman asanas y la respiración, sobre todo en observar nuestra respiración. Muchas veces no lo hacemos y respiramos y respiramos mal. Eso es como a grandes rasgos y de forma fisiológica, por decir. Pero también está la parte interna, que es la búsqueda, ¿no?, de la motivación a través de las emociones. Entonces, el manejo de las emociones. Y lo logramos profundizando las acciones hacia lo interno, observándonos. Y para ello, hacemos siempre la postura de Swastikasana, Namaskarasana, Namaskarasana. Cerramos los ojos y comenzamos a respirar por la nariz y a exhalar por la nariz. Este trabajo que muestro ahora se hace siempre al comenzar la práctica. Muchos a lo mejor lo han visto, lo conocen. Y también la repetición del Pranama Om, que luego vamos a ir aprendiendo. A través de todo esto y las asanas, vamos a ir conociéndonos un poquito más corporalmente, ¿verdad?, fisiológicamente y restaurando la postura. Entonces, yo voy a mostrar ahora una pequeña astana con cojín. ¿Verdad? Ustedes, si no tienen un cojín igual, pueden hacer algo con mantas en la casa o con algún cojín grande, doblarlo, ¿sí? Hay que buscar, trabajar con lo que uno pueda tener. Y una frazadita aquí para la cabeza. ¿Verdad? Entonces, yo tengo dos gomas más. Ustedes no necesitan dos, a no ser que las tengan en su casa. Yo ocupo dos porque muestro las posturas hacia el frente y también en forma horizontal, como ahora. ¿Ven? Entonces, lo más simple es recostarse sobre el cojín, colocar la manta en la cervical, abrir el pecho, que es lo que intentamos, y las piernas, una vez que las sentimos bien enraizadas, vamos a doblarla en un cruce simple. y ahí vamos a permanecer. ¿Para qué son las frazaditas y los apoyos? Para contener las zonas que queden muy elevadas o que queden en el aire. Tratar de contener con los implementos es muy favorable. Entonces, aquí lo que hacemos es abrir el pecho de una manera pasiva, sostener la cervical en su lugar, ¿verdad? Miren dónde va el mentón. El mentón no puede ir ahí. ¿No? Entonces, restauramos las posiciones correctas. Dejamos los glúteos en el piso abiertos, amplios y los brazos a los costados. Luego de unos segundos, o algunos minutos, depende de cada cuerpo, ¿verdad? Pueden permanecer lo que su cuerpo les indique siempre y cuando salgan de una manera correcta y cambian el cruce de las piernas y las cambian y quedan. Y con los brazos vamos a hacer dos trabajos ahora, ¿ya? Vamos a llevarlos arriba, vamos a tomar los codos y a llevarlos hacia atrás. Si quedan arriba, si quedan arriba, no importa. Sostienen. Si llegan más abajo, igual sostienen. Pero no se preocupen si no pueden llegar abajo. La cabeza está cómoda. Las axilas se abren. El mentón va al pecho. Exhalo y sostengo. Tomen bien sus codos para alargarnos hacia adelante sin levantar el mentón. Entonces, siempre se hace el cambio, ¿verdad? Del cruce. Alargan. El abdomen entra y sostén. Traten de mantener y observar cuán lado sienten que les cuesta más porque está más corto. Eso es muy importante en la práctica. Así se trabaja. Y dejamos los brazos a la mano. Eso para empezar. Esta es una postura muy simple que puede tener, miren, varias variaciones en las piernas. Acá hay otra. Planta contra planta. Vada con asana. ¿Verdad? Son variaciones en las piernas. Y variaciones en los brazos. Enganchar los pulgares y llevar atrás. Mentón al pecho. Después de unos segundos, cambiamos el enganche de los dedos hacia atrás. Volvemos. Pueden permanecer siempre un poquito más ustedes en sus hogares. Y para salir, solo gira. Eso es. Bueno. En la próxima cápsula, voy a mostrar otra postura en el piso para la apertura de pecho. ¿Sí? Entonces, nos preparamos para la segunda cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!